Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos muy contentos de haber sido invitados por Operadora Prisa a la inauguración de su nueva tienda Gourmet, aquí en la ciudad de Puebla, ubicada en la 31 Oriente, esquina con 18 Sur. Y estamos muy contentos porque no solamente es una tienda muy bonita, es una tienda muy completa, sino es la muestra de que Prisa no solamente vende vinos y licores, también se dedica a cultivar el arte del buen beber y el maridaje con la comida adecuada para que podamos disfrutar de estos enseres. Y entonces, es muy importante porque vamos a conocerla, es muy importante que una empresa como esta crezca porque no es porque sean nuestros patrocinadores, que orgullosamente lo son, sino porque es una empresa que no solamente se preocupa por vender vinos y licores, se preocupa por educar, por el arte responsable del buen beber y del buen comer. Y de eso se trata esta expansión. Una empresa que crece lo hace en función de la confianza que genera en sus clientes. Y no lo digo porque sean nuestros patrocinadores, porque cualquier empresa que crezca es porque crea un vínculo de confianza y de muchos valores más con sus clientes. Pero vamos a dejarnos de rollos y vamos a conocer la nueva Prisa Gourmet, ubicada aquí en la 31 Oriente y 18 Sur. Vamos a platicar aquí, vamos a interrumpir a Hugo Pimienta, que es el director de Mercadotecnia de Prisa. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Contento? Bien, ¿no? ¿Tú qué tal? Bienvenidos nuevamente. ¿Contento? Muy, muy contento aquí celebrando una apertura, una reinauguración de una tienda que teníamos ya, más bien es una reubicación la que tenemos hoy. Estaba acá enfrentito, ¿no? Sí, aquí mismo, entonces hoy lo que estamos haciendo es ampliándola y metiéndole otro concepto. ¿Qué concepto? ¿Qué tiene de diferente esta sucursal con respecto de las demás? A diferencia de las demás, lo que tenemos aquí es una barra deli, mucho más amplia, con un menú de alimentos. ¿Bara de qué? Deli, que tengo ciertos productos de alimentos, llámese pizzas, ensaladas, chapatas. ¿Me vas enseñando? Sí, claro, mira, si quieres vamos a pasar por la tienda y luego regresamos con la barra, ¿no? Dale, dale, dale. Oye, pero este es un concepto gourmet, como el que tienen en Angelópolis. Exactamente, es lo mismo, nada más que aquí tenemos una panadería, que aquí hacemos el pan todos los días. Vamos a dar un recorrido rápido. Estamos transmitiendo en vivo desde la nueva sucursal de Presa Gourmet, aquí en la 31 Oriente y 18 Sur, y estamos con Hugo Pimienta, que nos está enseñando algo de lo que nos ofrece esta tienda. Aquí tenemos esta panadería, que también la tenemos en Angelópolis, pero hoy estamos ampliando el espacio y dando pan fresco, obviamente, todos los días. Acá tenemos el horno, donde todos los días se está construyendo y está haciendo este pan. Tenemos aquí una parte gourmet, que es todos estos muebles de acá, donde tenemos alrededor de 2.000 productos gourmet, de diferentes, ¿no? Entre cafés, pastas, arroces, ya sabes, aceitunas, todo para la fiesta. Para la fiesta y para maridarlo con una buena bebida, ¿no? Claro, claro. Se trata de lo que decíamos. Obviamente. No se trata de vender vinos y licores, ¿verdad? No, hay que vender experiencias, hay que vender felicidad. Estamos celebrando. Hoy es un día de celebración para nosotros muy importante. Y pues mira, acá tenemos toda la parte de lo que son nuestros productos destilados. Tenemos aquí alrededor de 3.000 referencias de destilados. Vodkas, ginebras, tequilas, rones, mezcales, brandies. Todo para el gusto, el paladar, para todos los bolsillos. Porque tenemos productos premium, productos de alto, que nuestros consumidores ya conocen. Y productos nuevos, productos exclusivos, que importamos de diferentes países, tanto en destilados como en el área de vinos. Entonces, toda esta parte aquí no es un área cómoda, digamos, para poder seleccionar nuestras marcas. Y aquí ofertamos, obviamente, también tenemos precios especiales. Hoy, por ejemplo, en página en línea, en www.prisa.com.mx, tenemos participando con el Hot Sale. En Puebla tenemos la aplicación de pedidos, pedidos Prisa, donde puedes pedir, se te acabó la cena, el hielo, el refresco, el alcohol, el no sé qué. Nos metes ahí, nos pones un pedido y te surtimos hasta tu domicilio. Ok. ¿En qué zonas funciona la aplicación? En Ciudad de Puebla. Ahorita estamos en Ciudad de Puebla. Lo vamos a abrir a otras zonas donde tenemos otras tiendas Prisa, como en el estado de Veracruz, o en Tabasco, en Oaxaca, o en Chiapas. Hoy esa aplicación funciona en Puebla nada más. Pero también tenemos en www, podemos vender en nivel nacional, en todo el país. Nos han preguntado mucho de los videos que hemos hecho en Prisa. Oye, yo vivo en Chihuahua, en Sinaloa. ¿Cómo le hago para obtener una botella de un producto exclusivo de Prisa? Te metes www.prisa.com.mx, te metes ahí, ordenas tu producto y te lo hago llegar hasta la puerta de tu casa o a la dirección que tú me des. Puedes pagar con tarjeta de crédito, con Paypal, etc. Oye, por lo que veo, y seguimos recorriendo aquí la tienda, por lo que veo, no solamente venden las marcas de ustedes, las exclusivas, que son muy buenas, venden de todo. Todos nuestros proveedores son a nivel nacional, son las marcas conocidas que ustedes pueden ver aquí en el video. Obviamente tenemos las exclusivas en lanzamientos como esta tequila, que es un nuevo de Casa Diallo, que es un Don Julio reposado claro, parte de la familia de Don Julio. Obviamente manejamos Bacardito, el portafolio de Cuervo, de los principales proveedores de México, ¿no? Donde pueden comprar todas las marcas. ¿Y esta tienda vende más caro? No, no, para nada. Al contrario, tenemos precios para todos los bolsillos, ¿no? Y vendemos al mismo precio que en cualquier tienda Prisa. El precio que te doy aquí te lo puedo dar en Angelopolis, en Lomas, en Circuito, etc. Aquí en Puebla tenemos 18 tiendas, todas las direcciones están en la página de www.prisa y con la aplicación te selecciona en dónde estás más cerca, ubicado y desde esa tienda te surto. Aquí podemos ver toda la parte de vinos. Tenemos vinos de todas las partes del mundo. ¿Mexicanos? Obviamente hay nacionales, de todo lo que quieran encontrar, de sabores, precios, tipos de botella. Tenemos los vinos azules, blancos, espumosos. Aquí está, mira. Por ejemplo, ¿no? Esta es de las novedades que traemos en Prisa. Mar Blue, ¿no? Que son vinos azules, que sí es vino. De hecho, si no me equivoco, hay que decir en algún reportaje sobre el tema de vinos azules. De vinos, pero azules todavía no. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos todos los vinos blancos, los vinos espumosos, las champañas. En el destilado están los coñacs. Toda esta área es vinos del mundo, digamos. Vamos a decirle así. Está aquí ordenado por países. Tenemos de México, obviamente. Y aquí lo que tenemos en un plus, en Prisa, es que siempre hay alguien que te asesore. Siempre hay alguien que te dice qué evento tienes, cuál es tu presupuesto, qué andas buscando. Y tienen sommeliers también. Ahora te presento al sommelier que tenemos en esta tienda fijo, así como en Angelópolis. Y ustedes conocen a Joaquín Díaz también, que él es el profesor. Más o menos lo conoce. Él es el profesor y el teacher que nos va guiando de todo este mundo del vino, ¿no? Pero si no está aquí, no está Joaquín, pero hay otro sommelier. Hay un sommelier. Que a cualquier cliente que llegue. Lo podemos asesorar, porque somos unos asesores de negocio, ¿no? No somos un simple... Un expendio de vinos y licor. Yo vengo y te digo, y te ayudo a que tengas un evento que sea todo un éxito, ¿no? Que puedas disfrutar con tu gente. Eso suena muy caro, pero déjame decirte que yo he encontrado vinos para el diario de 60 pesos en tus sucursales. Sí. Buenísimos. 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 O sea, no es caro. No necesito sacar mucho dinero para poder degustar un buen vino, un buen destilado. Entonces tenemos para todos los gustos. Y para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos y de todos los sabores y colores que quieras imaginar. Eso es una de las características de Prisa. Que tengo un surtido y una variedad impresionante. Oye, y veo que tienes por allá, por esa zona. Desde aquí podemos ver, este es un área que la usamos, está parte de la barra. Es como una pecera, digamos, que es un área de degustación. Lo estamos usando para hacer capacitaciones. Ya estaremos invitando a la gente a que venga aquí a dar unas pláticas o unas catas. De principales proveedores de vinos o de destilados. Que nos hagan aquí lanzamientos de productos. No solamente de vinos y licores, sino también de productos gourmet. Entonces sí es una novedad que estamos metiendo en nuestras tiendas. Este tipo de salas o áreas de capacitación. Capacitación. Oye, ¿la gente puede venir a degustar? Claro, ahorita degustar. Nosotros jueves, viernes y sábado degustamos alguno de nuestras marcas. O siempre hay algún proveedor degustando alguna marca que no sean exclusivas de Prisa. Pero siempre jueves, viernes o sábado pueden venir aquí y probar algún vino o algún destilado. Que estemos ofreciendo. En esta tienda que hoy estamos inaugurando. A diferencia de las otras. Tenemos una barra deli, como te decía. Vamos, vamos. Vamos a la barra. Te sigo, ahora sí que te sigo. Y ustedes, síganme los buenos. Aquí si quieres hacer un panero rápido, tenemos nuestra cava o premium de productos de alto valor. De alta categoría. Productos exclusivos, productos clave. Digamos que debes de probar en algún momento. Antes de morirte. Antes de morirte, exacto. Y de degustar o no, un Luis 13, un Macallan, whiskeys. Nuestros single malt, brandies, tequilas. Son marcas super premium que tienes que probar alguna vez en tu vida. Para momentos especiales. Para momentos que lo ameriten. Ahora sí que cuando cuerpo lo pida y se pueda. Sí, vamos. Obviamente toda nuestra área gourmet. Salchichonería, jamones, quesos. Ya vimos a la gourmet mermeladas. Aquí puedes armar tu canasta, puedes hacer tus regalos. Ahora que viene el Día del Padre, déjanos asesorarte. Yo te digo que es lo que mejor vamos a hacer con papá para celebrarlo. El presupuesto, ¿no? De acuerdo a lo que te alcance. Aquí yo te ayudo a que tu dinero tenga un alto valor, ¿no? Lo que puedes dar un buen regalo. ¿Sí? Carnes frías, pasteles. Pastelería, paletas. Ahorita que está con esos calores. Aquí es muy conocida esta pastelería que en Puebla, que es Pastelería de Maruc. Estos postres han sido un hitazo. Un hitazo. Sí, hitazo. Te invito a que pruebes el merengón. Más tarde es una delicia. Las gelatinas, una delicia. Y vamos entrando a la parte de la barra deli. En esa barra puedes llegar. Tenemos un menú ya definido de lo que son, como te comentaba, pizzas, pastas, ensaladas, chapatas. O puedes pedir un jamón. Este es el área de barra. La barra. Exacto. Tenemos obviamente televisiones para eventos deportivos. Aquí los esperamos para el Mundial. Van a tener todos los juegos. Todos los partidos. Todos. Todos los partidos los vamos a tener aquí en prisa. Aquí los esperamos. Aquí sí va a ganar México. Aquí siempre gana México. Aquí México sí juega el quinto partido. Exacto. Aquí va a ganar el quinto partido. Por lo menos el cuarto. Que nos va a tocar contra Brasil, seguramente. No, no. El quinto partido está como cañón, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, aquí sí. El área barra delhi. La tienda abre a las 10 de la mañana, cierra a las 9 de la noche. Pero esta barra delhi continúa abierta después de las 9 de la noche. Entonces podemos estar aquí cenando 12, 10 de la noche, 11 de la noche. Y aquí va a ser bien atendido. Tenemos vinos y a diferencia de Gourmet Angelopolis, aquí sí podemos degustar destilados. Aquí sí me puedo tomar un whisky, un ron, un brandy, un tequila, etc. Allá no, allá nada más tenemos vino y cerveza, aquí sí. Perfecto. O sea, son muy accesibles. Diferente de un centro de consumo normal. Porque aquí estamos en una barra delhi. Entonces lo que queremos es que la gente pueda y tenga la opción de poder degustar o probar un vino, un tequila o un destilado. Pero que no podemos buscarlo o degustarlo en otro lado, ¿no? Y bueno, esta es la parte que veíamos. Si quieres pasar rápidamente nada más para que la veas por dentro. A ver, vamos, vamos, vamos. Ahora sí que lo sigo. A ver, Mariano, ¿cómo vamos? Tenemos algunos comentarios. Comentarios del público. Miguel Rodríguez dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Buenos consejos los que transmiten a través de ustedes. Lala Valdés, qué hermoso lugar. Aquí te esperamos. Laura Angélica López Olvera dice wow. Bien. Wow. Eso nos gusta, gracias. Ocram Rivadeneira, saludos desde Ecuador. Bien, saludos para Ecuador. Para toda Sudamérica. ¿Hay servicio para Ecuador? También podemos surtir, ¿cómo no? Dices, ¿cómo no? Claro que podemos. Si de esa razón nos dedicamos a vender. Exacto, el chiste es que podamos llegar hasta allá. Vamos aquí rápidamente a lo que llamas la pecera. Pues es como la pecera, es el área. La pecera del amor. No, no, no. Ah, la pecera con C. Exacto. Aquí podemos, vamos a tener un área también, tienes alimentos, una barra, puedes venir aquí a comer y todo. Y aquí también lo que es la finalidad de esto es tener como un área de capacitación que esté independiente de la tienda. Entonces es un área muy cómoda como puedes ver. Tienes una vista panorámica de la tienda y es un concepto nuevo que estamos metiendo en las tiendas de prisa. Entonces aquí también los invitamos a que puedan venir, echarse una buena pasta, una buena pizza, un buen vino y pasar un rato muy agradable. Oye, ¿por qué ha crecido, para cerrar Hugo, por qué ha crecido tanto prisa? Yo digo que es... Por ustedes, por el público, por ustedes, por preferencia. Pega a las marcas y a las empresas que le generan confianza. Aquí lo que hacemos nosotros es que somos unos proveedores de servicios, de asesoría, de orientación. El chiste es que regreses. No te quiero vender una vez, te quiero que seas mi cliente y yo ser tu proveedor. Me encanta ser tu anfitrión, me encanta ser que tú pienses en mí desde cuatro o cinco días antes de tu evento. Si me voy a casar en octubre, ven y tu asesoro, tenemos planes de consignación, te llevas el producto con un repósito, no utilizas algo, me regresas el producto y te regreso tu dinero. Tengo servicio de domicilio desde cualquier tienda, a nuestros centros de consumo. Siempre estamos al pendiente de lo que es dar un buen servicio. Las cosas no crecen solitas. Tenemos áreas de oportunidad, seguimos capacitándonos todos los días para estar en línea con lo que el mercado y la gente nos está pidiendo. Tenemos consumidores de 18 años a 80 años que son leales a la marca. O sea, adiós, ya a los de 80 años ya... Y hay más. No, hay más grandes. Entonces los invitamos. Este tema de las barras y eso, utilizamos mucho, por ejemplo, la de Gourmeta en Jalópolis, abre los domingos. Entonces puedes convivir un rato, te puedes venir con tus chavos, aquí echarte una pizza, una pasta. Entonces no tenemos esa restricción de menores de edad, no. Obviamente no pueden consumir alcohol, pero es un ambiente familiar. Entonces promovemos mucho la cultura del buen beber, del poderte enseñar y capacitar cómo abrir una botella, qué tiene un caldo, por qué es eso. Distinguir una de la otra y que tú tomes la decisión más correcta. Exactamente. Y luego, y gentes como tú, que siempre nos has apoyado en este proyecto tan importante de difundir lo que hay dentro del vidrio, el cómo tomarlo, el qué consecuencia... Cómo disfrutarlo, ¿no? Porque algo que nos caracteriza mucho a prisa es que yo no vendo adulterado, no vendo producto que no es legal, no vendo producto robado, no vendo... Entonces la calidad de los productos que vendemos son de primera calidad. Yo le compro directo al proveedor, el proveedor que... A un precio especial y tú puedes bajar el precio al consumidor final. Claro, claro, son los precios competitivos. Entonces lo que buscamos es eso. Hoy nos visitan grandes proveedores. Por ahí vía al director de... ¿Me hablan a mí? No, no. Por ahí el director de Casa Cuervo, a ver si... Vamos bajando... Vamos a buscar a Miguel. 17 minutos. Tenemos tres minutos para terminar. Y bueno, por cierto, mañana vamos a publicar un video más con Joaquín Díazit sobre cómo elegir cerveza. No te lo pierdas, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo te estás pasando? Aquí disfrutándola muy bien. Muy rico todo. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te parece la tienda? Perfecta. Muy acogedora. De todo hay. No vas a ser cliente frecuente, ¿verdad? Casi no, pero yo creo que sí. Tienes cara como de que sí. Nada más no lo dejen que se traiga el dominó porque ya no lo sacan de acá, ¿eh? Porque ya valió madre. Para echarnos una dominada acá, ¿no? Y disfrutar un buen vinito. Y disfruta. Y gusto en verte. Hasta luego. A ver, vamos, vamos. Ya te agarra la gente, ya eres famoso acá. Este, no, pues, ya somos famosos. Mira, vamos a... Vamos aquí con... Vamos aquí con Miguel. Miguel Ramírez, Mariano. Miguel, me dicen que tú eres el mero mero de Casa Cuervo. ¿Cómo ves? Me invitaron aquí a la inauguración. Qué gusto saludarte, ¿eh? ¿Cómo te la estás pasando? Si no, el lugar me encantó, es increíble. El espacio es muy juvenil. Jugaron muy bien con las estructuras de madera, los tonos negros que a nivel de arquitectura están súper de moda. O sea, la tienda me encantó. Es un gran escaparate para la ciudad también. ¿Qué tan importante es Prisa para Casa Cuervo? Bueno, para nosotros, el sureste del país, el bastión, para la construcción de marcas Prisa, es el ideal. De aquí, toda la gente del sureste, por ejemplo, los chavos que no quieren ir al DF, vienen a Puebla. Y tienen muchas opciones universitarias. Entonces, aquí construyen la marca Prisa y luego la cascadean en Villahermosa, en Veracruz, en Chiapas y en Oaxaca. Entonces, aquí construimos los jóvenes, nuevos consumidores y después allá los terminamos de rematar con las tiendas de Prisa allá. Perfecto. Recomiéndame tus tres productos. Recomiéndame tres productos de Casa Cuervo que podemos encontrar en esta tienda. Los tres top. Maestro Dobel de Amante. ¿Cuál? Maestro Dobel de Amante. 1,800 cristalinos. 400 conejos de mezcal. Creyente de mezcal. Me parece que son las opciones más frescas y más juveniles. Y Macallan. Ah, el Whisky Macallan. Whisky Macallan. Y Whisky Bushmill, que es un whisky irlandés, que es lo que viene de moda ahora los irlandeses. Perfecto, Miguel. Pues muchas gracias. Saludarte, Mariano. Mucho gusto conocerte. Y, pues muchas gracias. Bueno. Mucho éxito. Mariano, tenemos más comentarios. Ya para terminar, algunos comentarios del público, Hugo. Adelante, adelante. Carmen Conde dice, excelente lugar. Adrián Cruz, genial. Cholo Marisolero, excelente restaurante. Gil Jiménez, saludos y vamos a visitarlos pronto. Carlos Alberto, que bien se ve el lugar. Felicidades. Muchas gracias. Aquí los esperamos. Juan. 21 y 18 Sur, Prisa, Mirador Gourmet. Los pueden encontrar ahí en www.prisa.com.mx, todas las direcciones de la tienda. Bueno, Antonio Gómez, saludos desde Zumpango, Estado de México. Y Raimundo Calderón, muchas felicidades. Raimundo Calderón es un amigo, dueño de un botanero muy famoso en Puebla, el Garrufa. Ok. Al cual le mandamos un saludo, mi estimado Raimundo. Saludo, Raimundo. Y el otro día yo le decía, a ver, te voy a probar, dame un Highland Chief. Ajá. Dice, no tengo. Dice, a ver, pero, ah no, sí, espérame, espérame, que se va, y trae una de Highland Chief. Eso es todo, Raimundo, muy bien, aquí te esperamos. Bueno. Te agradezco, Mariano. Pues con esto terminamos. Aquí en tu casa, como siempre. Sí, 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 nada más que no me des carta libre, porque ya sabes de qué pie cogeamos. Me dio gusto. Bueno, igualmente hubo. Estaremos haciendo cosas. Este, seguiremos, no te pierdas nuestros siguientes videos con prisa, nuestras cápsulas. Mañana publicamos cómo elegir una cerveza. Y mientras te das una vuelta por esta gran tienda, y no lo digo porque sean mis patrocinadores, lo digo porque en verdad es una gran tienda, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. ¡Gracias! Gracias.